Perdelos mirando todos los torneos de fútbol que hay en el planeta. Vos decidís, ¿qué estás haciendo con tu tiempo? Hay una estadística, el año pasado, antes de pasado, hace un par de años, que se dio a conocer una estadística en Latinoamérica, que los latinos consumimos de 4 a 7 horas de redes sociales por día. 4 horas promedio. ¿Qué significa? Que hay gente que no consume 4 horas, pero que hay gente que consume más de 4 horas. 4 horas promedio. Redes sociales. Cuando hablo de red social, también hablo de WhatsApp. ¿Cuánto tiempo dedicamos a esa ida y vuelta con una persona que está haciendo catarsis quizás con nosotros? Está bien, nos estamos ayudando de alguna manera. Pregunto. De hecho, nuestro teléfono tiene un timer. No sé si preguntar en tu casa. Alguien sabe de tecnología y te va a saber si tu teléfono es actual, nada más que actual, con tecnología actual. Puedes agarrar tu teléfono y te va a decir cuánto tiempo de redes sociales estás consumiendo por día. Porque en tu teléfono está todo registrado. ¿Cuánto tiempo estuviste en Instagram? ¿Cuánto tiempo en Facebook? ¿Cuánto tiempo estuviste en WhatsApp? Y si alguien te llega a decir, te puedo asegurar que es muy probable que estés rondando las 4 horas de redes sociales por día. Prestame atención. Una persona dijo, si nosotros dedicáramos esas 4 horas promedio por día a estudiar, dejando de lado redes sociales, por ejemplo, en 4 años tenemos un título de nivel superior y en 5 podemos tener un título de grado dedicando esas horas que dedicamos diariamente a redes sociales a estudiar. O sea, no existe el no tengo tiempo. No descarto que haya situaciones que sí puedan justificar no tengo tiempo. Pero en la mayoría de los casos es mala administración de nuestro tiempo. Es falta de agenda. Ese es el gran problema nuestro.